¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? ¡Eso es genial! Así que hoy es un maravilloso domingo y estoy muy contenta de practicar inglés con ustedes. ¡Vamos! Muy bien, mis niños. Ahora abren el libro Students Book en la página 31 y hablaremos un poco de lo que pasa en nuestro libro. Listen and point to the objects. They are purple erasers. They are pink notebooks. They are red crayons. It's a blue pen. It's a yellow desk. Now read here. What color are they? They are red. They are crayons. Yes. Now answer the questions. My pets. But first we are going to practice all this. My cats are black. My fish is green. My parrots are brown and orange. My dog is gray. And my guinea pigs are white. Chicos, corrección. Aquí en mi libro se ve orange. Pero con la cámara se ve hielo. So, the right one is orange. ¿Y qué más les voy a explicar? Tú iluminarás los animalitos del color que se indica, ¿verdad? Ahora observamos esta parte. What color are they? They are brown and orange. Do you see? The parrots are brown and orange. And then you are going to answer all this, ¿verdad? Example. What color are they? And the answer is, they are black. Then, what color is it? It's green. What color are they? They are white. What color is it? It's gray. Y tú vas a escribir lo que escuchaste, ¿verdad? Te puedes ayudar observando la parte de aquí arriba, ¿verdad? You look over here and then you answer this one, ¿verdad? And that's it for today. And that's it for today. Please practice. What are they? And they are blue. What color are they? They are green, etc. And that's it. Bye-bye.